Muy buenos días a todos, en verdad, y este es un proyecto de los padres de familia, que tienen, es un parquecito que va a ser acá. Entonces ellos tienen un proyecto para dejarlos antes de que este año se vaya terminado. Entonces es el proyecto de ellos. Y ya dimos inicio esta semana, es de lunes, en el cual ya vamos a trabajar permanente acá. Este es proyecto de los padres de familia, no es de los maestros, sino de padres de familia. ¿Cuándo va a estar terminado ya? Pues nosotros creemos que antes de diciembre ya está entregado el proyecto, porque son dos muros, va este, va el otro más arriba, y después unos asientos, pero ya van después, ¿verdad? Sí, ahorita estamos trabajando en el proyecto de las cunetas y ya la otra semana ya vamos a trabajar en lo que es muros de cementación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!